Vuelve conmigo a Italia Estoy empezando a olvidarla Tira las fotos, las repetiremos Recuerden las calles, podemos volver A perdernos Vuelve conmigo a Italia Estoy empezando a olvidarla Vuelve conmigo Vuelve conmigo a Italia 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 La canción desde el año, desde el año, de nuestro verano en Italia, nuestra canción. La canción desde el año, desde el año, desde el año, de nuestro verano en Italia, nuestra canción. iremos esas calles podemos volver a perdernos vuelvo conmigo a Italia una discoteca sobre Nicaranta estoy empezando a olvidarla la canción y luego el amor que rebañamos hoy que cumpligo a Italia una discoteca pudre mi barata soy empezando a olvidarla la canción en verano es el año de nuestro verano en Italia nuestra canción no 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 no